Saludos, bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir la app de la empresa HiVision, la HiConnix. Cómo yo puedo es activar cámaras en una cuenta secundaria. Este es un de la vida real. Tengo tres grabadores, tengo tres monitores, tres televisores y estoy visualizando. Yo ya he creado una cuenta principal y se ven los tres grabadores. Me han solicitado que crea unas cuentas secundarias en HiConnix para poder visualizar las cámaras. Pero me da la sorpresa de que las cuentas secundarias en el grabador 3 solamente muestra una cámara. El grabador 3 y 2 muestra una cámara, no muestra todas las cámaras. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, te comparto mi WhatsApp. Si tienes algún tipo de proyecto en bodegas, casas, farmacias, campo, etc. Me puedes escribir a mi WhatsApp. En la cuenta principal, yo si veo todas las cámaras. En la cuenta secundaria, solamente me aparece una sola cámara. Esta es la cuenta secundaria. Tanto lo que es este grabador y este grabador, solamente me muestra una sola cuenta. Si yo quisiera es desplazar con el dedo o activar más cámaras. No puedo verificar. No me muestra las cámaras. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para solucionarlo? Es irme al navegador, a la página web de HiConnix. Voy al navegador e ingreso con mi cuenta, con mi contraseña. Y veo que los tres dispositivos, no dice generación, generación de dispositivos, están activos. Pero a mí me interesa es videos compartidos. Estando en la cuenta principal, asignado los tres grabadores, yo ingreso a esa cuenta y me percato de que las cuentas secundarias no tienen activada para ver todas las cámaras. Entonces, yo voy a la cuenta secundaria, tengo dos cuentas secundarias. Veo que están asignados los tres grabadores de forma correcta. Los tres grabadores de forma correcta. Y si yo voy, hago clic, me voy a ingresar donde dice el tercer grabador. Y veo y me doy cuenta, me doy cuenta que no están activadas. ¿Por qué? Porque debe de estar de color azul, verde, perdón, estas bolitas. Y me indica que está desactivada. Y ver también está desactivado. Entonces, yo activo ver y activo cada una de las bolitas. ¿Para qué? Para que la cuenta principal permita activar esas cámaras a la cuenta secundaria. Y finalmente, yo le voy a poner es enviar, enviar y él ya voy a poder visualizar. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Me puedes escribir a mi WhatsApp si tienes algún tipo de proyecto. Entonces, para hacer una conclusión, yo tengo una cuenta principal. Yo le asigné, compartí a dos cuentas secundarias, pero la cuenta secundaria no visualiza todas las cámaras de los grabadores. Y entonces, me percaté yéndome al navegador, a la página web de Hyconic, entro con mi usuario y mi contraseña. Y activo, activo esas cámaras o esos canales para que puedan poder visualizarlo. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Suscríbete. Nosotros hacemos el esfuerzo de todas las semanas compartir videos reales. Saludos. 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 Saludos.